Nos encontramos con José Chota, campeón Mister Perú 2022 de la IFBB de la IPD. José, coméntanos este logro, ¿a quién le dedicaste? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con toda la gente acá de Asia, de todo el sur. Muy agradecido con Dios y con todo mi familia y amistades y con acá, con Ignacio Tamaray. Todo este logro le he hecho a todas las personas que me han apoyado. Gracias a ellos, he logrado esto y feliz de la vida, ¿no? Y por tener esta medalla de oro que para mí no ha sido fácil, que tampoco es imposible. Después de cuatro años persiguiendo esto, que para mí es tremendo lo que he hecho. Y tengo, como digo, en mente no solamente quedarme como campeón nacional, también estoy en iras de salir a competir afuera, de extranjeros, ¿no? Y siempre agradecido con la gente de Asia, con la GARC de la Maraí, que siempre me han estado apoyando en cada competencia que he tenido. Y aparte, con el Instituto de Mala, como Aleño, ¿no? Y siempre le he la mano con Asia y gracias a Dios, feliz de la vida. ¿En qué categoría te coronaste campeón? ¿Y con cuántos participantes concursaste? Ya, mira, en este campeonato, ¿viste, Perú? Es a nivel nacional. Viene los mejores, los mejores de Perú, de este deporte que se llama Más Quisio Futuro. Sí, compito con la categoría de 75-80 kilos. Esa es mi categoría, compito en dos categorías y lo he conseguido con 75 hasta 80 kilos. Y como le vuelvo siempre a decir, ¿no? Este deporte, a lo que yo practico, a lo que estoy haciendo, a lo que sigo logrando, en corto, como digo, en corto, en el sentido de... Para mí no ha sido como se dice... A veces no tengo ni palabra para decir hasta el día de tantas entrevistas que he tenido, de lo que he logrado. Claro, felicidad tremenda y no, como siempre lo voy a decir, no es fácil, tampoco es imposible. Pero gracias a Dios, lo obtenemos esta medalla y feliz, como siempre digo, feliz de lo que he logrado y gracias a todos, a toda la población de acá, de Mala, de Asia y de todo el sur. ¿Los maleños se deben sentir bien orgullosos de tener un campeón? Y claro, como casi todos los maleños me han estado escribiendo, felicitándome por este logro y este logro para toda la gente de Mala y para todo el sur, todo Cañete. Porque todos, hablamos en general, ¿no? Todo distrito, Cañete, Asia, todo la provincia de Cañete. Y como digo, este logro para todos, para todos de acá del sur. Ahora haces entrenamiento aquí en Tamarayín. Ah, claro, trabajo con Tamarayín, dando una asesoría al 5% por salud o por verse bien a cualquier persona. Porque este deporte lo tiene edad. Este deporte lo pueden practicar a cualquier persona. Sea joven, sea persona adulta, sea persona de tercer edad, ¿no? Eso no tiene nada que ver. O sea, el deporte lo que uno practica, hace siempre uno practicar para verse bien por salud, ¿no? Es mayormente que existe este deporte que se llama fitness, ¿no? Que ocurre en fitness y muchos a veces no conocen este deporte que es tan, tan, tan valioso por salud, ¿no? Este deporte es a nivel mundial, no solamente es nacional, no solamente en el Perú, es a nivel mundial. Este deporte es el boom. Actualmente este deporte es totalmente, todo el mundo lo practica. Pero hay personas que no lo conocen, ¿a qué meterse de fondo a conocer el tema de este deporte? Otros piensan que este deporte es como se dice venir a entrenar y hacer las cosas a su manera, pero es así. Hay que tener una persona que lo guíe, una persona profesional para que pueda ver su cambio físicamente y estar fortalecido y estar bien de salud. José, detrás de cámaras nos comentabas que tienes un reto, vas a participar en un campeonato sudamericano. Comenta, ¿no? Mira, yo ya lo que estoy persiguiendo y sigo soñando, porque cada sueño para mí, cada sueño que yo, siempre que sueño se cumple y lo logro, ¿no? Entonces, ahorita estoy persiguiendo lo que es mi car profesional para estar compitiendo competencias internacionales, ¿no? Lo que siempre me propuse de hacer y lo sigo haciendo, lo que es ahora de salir y ser conocido a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que más anhelo y yo sé que lo voy a lograr. Yo soy un hombre perseverante, un hombre que no soy de así nomás de quedarme y lograr lo que siempre sueño. ¿Cuál es tu mayor sueño, José? Mi sueño es estar en un campeonato mundial, un campeonato muy importante que se llama el Olimpia, que no hay latinoamericano, o sea, hay latinoamericanos, no hay peruanos que están compitiendo ese campeonato, como es un campeonato que organizan en el mundo del fútbol, ¿no? El campeonato mundial, entonces este de acá se llama el Olimpia, Olimpia quiere decir lo mejor esculturista del mundo, ¿no? Pero ahí vamos a ver hasta dónde, dependemos nosotros de Dios, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero mi meta es llegar ahí. José, como maleño que eres, ¿has tenido algún reconocimiento, tanto de las autoridades, tantos locales, provinciales? Mira, ahorita el reconocimiento, creo que tengo el reconocimiento de los gimnasios, ¿no? De Tamarayín, de Asia, de Éner, de Malas, son las únicas personas que me han apoyado hasta el día de hoy, muy agradecido con ellos, son personas muy maravillosas, muy humildes, muy sencillas en todo, y gracias a ellos se ha logrado eso, y por eso estoy acá, en Asia, porque no soy haciano, pero lo que vale son su gente, la gente que quiere Asia, la gente muy buena, con un buen corazón, y gracias a ellos, he logrado esto, así en Asia, como en Malas, y bueno, si se da de un reconocimiento de la alcaldesa, o de cualquier persona, aquí será bienvenido, pero todo ese tema es como si dice, llegar a un término de un diálogo, ¿no?, para poder hablar, porque es un acabo, como dice, uno ya lo ha logrado, estoy acá, y el beneficio es para, o sea, todo para todo, para todas las personas de Asia, de Malas, y como maleño que soy, todo esto va para todo para el sur. Y ya, José, pero ahí terminando, que hay muchos jóvenes que también, seguramente, cuando vayan a ver esta transmisión, van a decir, ¿hay alguna escuela que conozcas cerca de acá, tanto por la provincia de Cañete? Mira, el tema de esto es donde yo me encuentro ahorita acá, en Asia, en la mara de ahí, que damos la asesoría al 100%, yo como preparador físico, como atleta profesional, como empresario, en el tema de mi gimnasio, en Lima, pero ahorita yo, desde Lima, me voy a asesorar en Asia, me voy a asesorar en Malas, y en todas partes del Perú, y acá estamos para darle la mejor atención, y darle la mejor asesoría, que conozcan el tema de lo que se dice, no, de llevar un conocimiento del tema de la nutrición, que es lo muy importante, saber alimentarse. Es decir, a José Chota le pueden encontrar en Asia, en el gimnasio, Tamara Jean, y en Mala, ahí pueden encontrar y pueden, puedes ofrecer tu asesoría a todos los jóvenes que requieran. Mira, como vuelvo a referir, este deporte tiene nada que ver, puede practicar a personas adolescentes, personas jóvenes, de la tercera edad, entonces, para mí encantaba trabajar, como les siempre he dicho, José Chota, humilde, para siempre, así tenga las medallas que tenga, o tenga el logro que tenga, o tenga cadena de gimnasio igual, humilde, siempre va a ser, cuenta con todo mi conocimiento, y verán que sí se puede, que nada es imposible, cuando tú lo persigues, cuando tú sueñas en algo, lo logra, cuando te propones hacer algo en la vida, lo haces, cuando tú das tú al 100% en lo que te proponen, lo vas a lograr, siempre haciendo las cosas bien, para que puedan llegar a lograr metas, yo te lo digo por experiencia, como atleta profesional, como empresario que soy, ¿no? Y nada al alcohol, nada a la droga, nada a la diversión, enfocarse al 100%, un deportista se enfoca al 100% en una preparación, ya lo saben chicos, que todo se puede, lo digo por experiencia, José Chota, de la IPB, culturismo profesional.